Hola, otra vez contigo en la cocina de Pitagorín. Hoy vamos a preparar unos filetes de pollo rellenos de jamón de llor y queso. Yo les llamo tigretones, porque parecen a un dulce que había antes para los niños. Para ello tenemos unos filetes de pechuga de pollo, unas cuantas lonchas de fiambre de jamón de llor. En este caso es incluso mejor que el propio jamón de llor, porque tiene más sabor. Unas lonchas de queso, en este caso es un queso semicurado, un queso manchego semicurado. La verdad es que aquí en España tenemos tantas variedades de quesos que podemos hacerlos desde muy fuerte con un cabrales hasta muy suave con unos tranchetes. Y por último un poco de cuerda para enrollarlos y cerrarlos. Empezamos con la historia. Lo primero es hacer con los filetes el rollito. Ponemos un trocito de jamón de llor, un poquito de queso y otro trocito de jamón de llor y esto lo enrollamos. Tal que así. Y ya cuando lo tenemos, lo atamos. Ya tengo aquí la cuerda. No hace falta apretarlo demasiado porque si no la cuerda lo cortaría y eso no nos interesa. Y aquí ya cortamos la cuerda y lo apretamos. ¿Ves lo que os decía? ¿Cómo lo corta? Bueno. Pues aquí lo dejamos preparado. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparados. Lo sacamos y lo reservamos. Queda un poquitín de queso que quedará muy bien después. Me he olvidado comentar que hay que echarle también un poco de cebolla, un ajo o dos y freírlo. Y luego después echarle vino blanco y un poquito de agua. Pues voy a hacer la cebolla. Pues ya tengo la cebolla preparada. Ya la he echado un poco y le voy a echar un poquitín de harina para que luego después la salsa se ligue, espese. Hay otra forma de espesar la salsa y es que cuando ya está hecha echarle harina de maíz, maicena. Eso también lo lo disolvéis un poquitín en agua y con eso es suficiente. Bueno, pues ya lo tengo aquí hecho. Lo he vuelto para que no sepa después a crudo o harina y echamos de nuevo los rollitos. Ya están aquí. Y como he dicho antes, el vaso de vino y un poquitín de agua. Y esto lo dejaremos cociendo pues como 20 minutos o algo así. Y ya está. Bueno, pues ya lo tengo hecho. Lo voy a sacar para quitarle la cuerda que tiene. Ya los tengo aquí listos. Lo cortamos y le quitamos la cuerda. Lo vamos a partir. Ahora termino de prepararlo. Bueno, pues ya lo tengo listo. Lo he acompañado con un poquitín de grécol hervido a vapor sin más y aquí está el plato. Si te ha gustado dale a me gusta. No te pierdas nuestros próximos vídeos y suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Buen provecho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!